Pasamos a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Mixto de Modificación de la Ley 46.77 de 15 de octubre de Amnistía. Para defender esta proposición tiene la palabra el señor Jorquera. Gracias, señora presidenta. La presente proposición contempla añadir un nuevo artículo a la Ley de Amnistía con el siguiente redactado. Primero, lo dispuesto en esta ley no será de aplicación a los crímenes de genocidio o de lesa humanidad a los que será de aplicación lo dispuesto en la normativa internacional que regula a los mismos. Segundo, en lo referente a la definición de actos criminales de genocidio y lesa humanidad, a su ámbito de aplicación universal y o de su carácter imprescriptible, se estará lo dispuesto en la normativa internacional en materia de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Y tercero, el presente artículo será aplicable retroactivamente a todas las resoluciones administrativas o judiciales que guarden relación con su objeto, pudiendo revisarse o reiniciarse al amparo de lo dispuesto en el mismo. Señorías, ayer fue 18 de julio. Han pasado ya 75 años desde el inicio de la insurrección fascista que sumió a los pueblos del Estado español, citando a Celso Emilio, en una longa noite de pedra de 40 años de duración. Desde el inicio del golpe del 36 hasta la muerte del dictador, se produjeron más de 100.000 desapariciones, se arrebataron miles de menores a sus familias y las ejecuciones extrajudiciales, así como las torturas, estuvieron al orden del día. Los profesores Pedro López, Miguel Ángel Rodríguez Arias y Lidia Vicente Márquez, expertos en derechos humanos y en la investigación del franquismo, decían en un artículo publicado en abril del pasado año lo siguiente. La paranesia es una patología consistente en la elaboración de falsos recuerdos. El maquillaje de la larga noche franquista como una suerte de autoritarismo y el negacionismo de su aterrador genocidio aún entre nosotros y la presentación de una transición idílica que se ha pretendido exportar como modelo de impunidad a otros procesos transicionales. Todo esto han sido operaciones dirigidas desde arriba, destinadas a fabricar una falsa memoria colectiva. Señorías, sacando a colación esta cita, no pretendo suscitar un debate sobre la transición. El BNH, desde luego, no la glorifica, pero en cualquier caso, la transición y su resultante no fue sino la consecuencia de la correlación de fuerzas existente en aquel momento histórico. Sacando a colación esta cita, tan solo pretendo invitarles, pretendemos invitarles a una reflexión. Han pasado ya 75 años del alzamiento fascista. Han pasado ya 36 años desde la muerte del dictador. 34 años desde la aprobación de la ley de amnistía. 33 años desde la promulgación de la Constitución. Es lógico, tras este tiempo, que sigue existiendo esa resistencia a conocer y asumir el pasado y a revisar, por lo tanto, las atrocidades que se cometieron durante la dictadura franquista. Señorías, en 1977 la ley de amnistía fue aprobada con el objetivo fundamental de ser aplicada a los casos de personas que fueron perseguidas o condenadas por hechos considerados delictivos por las leyes del régimen franquista, cuando los mismos tenían como fin la defensa de las libertades y la democracia y los derechos de los pueblos y naciones que conforman el Estado español. Pero lo cierto es, señorías, que posteriormente se ha impuesto una interpretación y su rayo una interpretación que ha desvirtuado el principal objetivo y razón de ser de esta ley, sirviendo de coartada para defender la imposibilidad de perseguir los crímenes y violaciones de derechos fundamentales amparados por el régimen franquista. Esta interpretación ha excluido de la aplicación de la normativa internacional en materia de derechos humanos a los crímenes de lesa humanidad amparados por la dictadura franquista, lo que contradice abiertamente la evolución doctrinal plenamente consolidada que propugna la aplicación universal de la normativa internacional en materia de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad, su carácter imprescriptible y la exclusión de esta clase de crímenes de la aplicación del principio de irretroactividad de las normas. Así, señorías, el Pato Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, suscrito por España antes de la aprobación de la ley de amnistía, establece en su artículo 15.2 que la irretroactividad de las normas penales no será aplicable para impedir el juicio ni la condena de una persona por actos u omisiones que en el momento de cometerse fuesen delictivos, según los principios generales, del derecho reconocidos por la comunidad internacional. Lo mismo estipula el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado por España el 4 de octubre de 1979. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, firmado en 1988 y ratificado por España ese mismo año, establece en su preámbulo que los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes. En parecidos términos se expresa la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Y la Convención Internacional para la Protección contra las Desapariciones Forzadas, suscrita también por España, estipula que el delito de desaparición forzada no será considerado delito político, delito conexo a un delito político, ni delito inspirado en motivos políticos. Esta situación, señorías, ha dado lugar a que en distintas ocasiones organismos de las Naciones Unidas hayan amonestado al Estado español por la aplicación que se estaba haciendo de la Ley de Amnistía. Y que organizaciones civiles, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Federación Internacional de Derechos Humanos, se hayan expresado en los mismos términos. El 5 de enero de 2009, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mostró su preocupación por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía de 1977, recordando que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que las amnistías relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el pacto. Fruto de ello, el Comité sugirió la derogación de la Ley de Amnistía y tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento del carácter imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad. El 19 de noviembre de 2009, el Comité contra la Tortura de la ONU volvió a recordar que el enjuiciamiento de actos de tortura no se debe limitar por el principio de legalidad ni por el efecto de prescripción, exigiendo al Estado español asegurar que los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no son crímenes sujetos a amnistía. Por último, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de la ONU cita de nuevo expresamente a la Ley de Amnistía y concluye que todo acto de desaparición forzada será considerado, de conformidad con el derecho penal, delito posible de penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad, instando además a que se realicen investigaciones exhaustivas e imparciales mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada. Pero además, señorías, por si todos estos fundamentos de derecho no fuesen suficientes, resulta que el 29 de diciembre de 1978, un año después de la aprobación de la Ley de Amnistía, entra en vigor la Constitución española. Una Constitución que, además de derogar las leyes fundamentales del régimen franquista, establece que asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución. Una Constitución, no creo necesario recordarlo, que reconoce derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la vida, a la tutela judicial efectiva o el derecho a no sufrir torturas o tratos degradantes. Una Constitución que, además, en su artículo 10 establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Señorías, ya concluyo. El modelo español de transición se puso de ejemplo a países sudamericanos que vivieron en sus carnes la tragedia de una dictadura. Hoy esos países han abolido sus leyes del punto final. Y, mientras tanto, aquí hay quien pretende hacer una interpretación perversa de la ley de amnistía, porque eso, señorías, es lo que queremos corregir, esta interpretación perversa de la ley de amnistía, y hacer, por lo tanto, de la ley de amnistía con esta interpretación una ley del punto final. Es lógico, señorías, que jueces españoles investigasen los crímenes de lesa humanidad cometidos en esos estados y no puedan investigar idénticos crímenes cometidos en su propio estado. ¿Es lógico esto? Señorías, el pasado jueves en Argentina eran condenadas siete personas por los crímenes cometidos durante la dictadura. Y, mientras esto ocurre, en el Estado español un juez está suspendido y tendrá que sentarse en el banquillo a instancias de organizaciones fascistas por pretender investigar los crímenes del franquismo. Señorías, no pretendemos, a la hora de presentar esta proposición de ley, reabrir ninguna herida. Presentamos esta proposición de ley precisamente con la intención de contribuir a cerrar heridas. Porque, además, señorías, los criminales responsables de estos hechos durante el franquismo están todos ellos fallecidos. Pero, señorías, tengan ustedes en cuenta que no se pueden cerrar heridas desde el olvido y la impunidad. Solo se pueden cerrar heridas conociendo la verdad, reparando a las víctimas, haciendo justicia. Eso es lo que nos preocupa. Esa es la intención de esta proposición de ley, reparar a las víctimas, reparar a su memoria y corregir hechos vergonzosos que todos y ustedes conocen y que he descrito en esta intervención. Por ese motivo, solicito su apoyo a esta proposición de ley. Muchas gracias. Gracias, señor Jorquera. Para fijar la posición del Grupo de Escarra Republicana, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, DAS, tiene la palabra el señor Ridao. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, ayer, como ustedes saben, fue 18 de julio y conmemoramos el 75 aniversario de la rebelión militar fascista contra la legitimidad republicana y el inicio de una guerra no solo ilegal, sino cruenta como pocas guerras, propiciada por unos golpistas con el apoyo del fascismo internacional, cuya victoria, además, supuso la instauración no solo de un régimen autoritario, como sostienen hoy en día algunos revisionistas, sino de un régimen auténticamente sustentado en el terror, en la tortura, en la represión, en el odio y en la venganza institucionalizada. Y nosotros, la gente de Esquerra Republicana, que somos herederos de Luis Compáñez, pero también de miles de víctimas de la represión, del franquismo y de la barbarie, como ustedes saben, ni desistimos ni vamos a desistir nunca, aunque haya pasado 75 años de aquellos hechos, de exigir que se restituya finalmente la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas del franquismo. No esa ley de impunidad que fue en su día la ley de la memoria histórica, sino una auténtica reparación para que se esclarezcan no solo las circunstancias de aquellos hechos desgraciados, sino también la responsabilidad de todo orden de los verdugos del franquismo para con las víctimas, para con todas las víctimas del franquismo, los muertos, encarcelados, los exiliados, los depurados, los internados en campos de concentración, en batallones de trabajo, etcétera, etcétera. Hoy el presidente del Congreso, a lo largo de esta sesión, leerá una declaración institucional cuyos términos desconozco. Pero desde luego se trata de la misma Cámara de este Congreso de los Diputados, donde conmemoramos y de forma merecida no solo el día de las víctimas del terrorismo, sino también de las víctimas del holocausto, pero que sigue 75 años más tarde siendo incapaz de condenar de forma expresa y explícita el alzamiento militar del 18 de julio de 1936. Quizá porque alguien desea que no se levanten de su tumba ni Franco, ni José Antonio, ni Mola, ni Sanjurjo o Queipo de Llano, digo yo de su tumba, o quizá de sus estatuas ecuestres, efigies, placas de callejero, porque, claro, para algunos los vestigios que todavía están presentes del franquismo en nuestra sociedad y el olvido es la forma como algunos entienden la mejor manera de reconciliarse con el pasado. Y para nosotros, señorías, contrariamente a esto, y esto es lo que plantea y en lo que incide esta proposición de ley acertada del bloque nacionalista galego, la impunidad no es deseable. Y la impunidad, señorías, se apuntaló desgraciadamente durante la transición con leyes como la Ley de la Reforma Política del 76 o la Ley de Amnistía del 77, que ahora se plantea reformar. Para nosotros la transición ni constituye, desgraciadamente, en términos de memoria histórica, un hito democrático ni un proceso modélico del que debamos sentirnos en estos momentos orgullosos. La transición supuso no solo que los franquistas se disfrazaran de demócratas, que la viuda del dictador mudiera en su cama cobrando una pensión del Estado, sino que además quedaran exentos los verdugos de cualquier tipo de responsabilidad, que además no tuvieran que abjurar de sus antiguas lealtades. Se intentó, por tanto, a través de una ley como la Ley de Amnistía, borrar la divisoria entre vencedores y vencidos, una divisoria, por cierto, trazada a sangre y fuego por los sublevados el 18 de julio, al precio, por cierto, del olvido de echar tierra encima de la memoria de los miles y miles de víctimas del franquismo. Hubo, por tanto, señorías, un 18 de julio del 36 y sus consecuencias para miles de víctimas y también de sus familiares perduran. Y no solo perduran, sino que además oprimen con la misma fuerza que oprime la tierra de las cunetas que tapa los cuerpos sepultados de los miles de víctimas del genocidio franquista. Y este es, señorías, el punto de partida de esta proposición de ley, que de entrada no vamos a discutir en términos técnico-jurídicos. Evidentemente es una proposición de ley manifestamente mejorable en algunos aspectos, pero es no solo oportuna, sino también deseable políticamente. Y de lo que se trata, como ha explicado muy bien el diputado, señor Jorjera, es de que el Estado español cumpla de forma estricta con las recomendaciones de Naciones Unidas, por tanto, que ponga fin a una ley de amnistía del año 77 que impide no solo investigar crímenes aberrantes, sino obtener hoy en día una rendición de cuentas por los abusos del pasado, algo que ha impedido, por cierto, a un juez investigar los crímenes de la guerra y de la dictadura, básicamente porque esta ley exonera a los supuestos de intencionalidad política cometidos después de diciembre del 36 y eso hoy en día no es sostenible. Para nosotros no hay fundamento en el derecho internacional como para que un Estado no pueda, no deba garantizar a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos una debida reparación. Porque, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha dejado sentado como principio general que las leyes de amnistía o de punto final no son compatibles en ningún caso con la obligación de los Estados de investigar los actos de tortura o de barbarie. Deseo recordar, como decía también muy bien el diputado Jorjera, que hasta tres informes de Naciones Unidas han amonestado al Estado español por enmascarar y por escudarse en esta ley de amnistía para evitar investigar a fondo los crímenes del franquismo y por no atender los ruegos de las víctimas. Y esta, señorías, es quizá la peor quiebra, el eslabón más débil de la imagen internacional de la propia transición política del Estado español, que hasta hace muy poco tiempo había recibido elogios por todas partes. Verbi gracia lo que dijo hace muy poco tiempo el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es quien vela, por cierto, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuando recriminaba a España el mantenimiento de esta ley de amnistía y recordaba también la necesidad de garantizar la imprescriptibilidad de este tipo de crímenes. Y acabo, señorías, señora Presidente, diciendo que para nosotros, como para el Tribunal de Estrasburgo, los delitos de lesa humanidad no pueden prescribir. Lo dice el artículo 2 del Estatuto de Roma, lo dice el Convenio Europeo también de los Derechos Humanos. Y, por tanto, ese cerrar o restañar las heridas al que se aludía hace un momento de la transición, 34 años más tarde, es hoy en día la causa del asombro de la mayoría de países democráticos que pensaban, señora Presidenta, pensaban que España había hecho sus deberes. Y ahora ven no solo cómo se elude el derecho internacional, sino que se abandona miserablemente a miles y miles de víctimas del franquismo. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Ridao. Por el Grupo Vasco del PNV tiene la palabra el señor Esteban. Muchas gracias, señora vicepresidenta. La verdad es que el señor Jorquiera ha hecho una gran exposición, sobre todo explicitando mucha legislación para demostrar que en realidad deberían y podrían juzgarse determinados crímenes realizados en razón de su imprescriptibilidad en el momento actual y con la legislación actual. Yo creo que más que una propuesta para modificar la ley de amnistía lo que nos ha dado es toda una batería de ideas y de argumentos legislativos y jurídicos para pensar que no sería necesario a la hora de abordar determinadas tareas judiciales. Yo coincido con él también en esa afirmación que ha hecho de que la ley de amnistía fue el resultado de la correlación de fuerzas de la época, sin lugar a dudas. Hay que situarlo en el contexto político, en la situación política, en el momento en el que todavía el régimen franquista estaba muy vivo y muy reciente. Bueno, ni siquiera podríamos decir que había desaparecido por completo, porque estamos hablando de una ley aprobada un año antes de la Constitución. Y desde luego, si se nos pregunta o si nos preguntamos qué imagen es la que la ciudadanía en general tiene la ley de amnistía y qué imagen es la que tuvo también en aquel momento, era sobre todo la reparación a los perdedores de la guerra civil, la reparación a los represaliados de la guerra civil y la reparación también a muchas gentes que estaban penando en la cárcel injustamente en función de sentencias, en función de resoluciones dictadas por un régimen dictatorial. Y a eso iba, eso es lo que iba a reparar y esa es la imagen genérica que se tiene. Más allá de que efectivamente el debate en la Cámara fue muy jugoso y es heredero también efectivamente del momento en el que se produce. Cuando se produce el debate de la ley de memoria histórica, la llamada ley de memoria histórica, vuelve a surgir esta cuestión, la posibilidad de juzgar o no determinados asuntos. Y nosotros fuimos muy conscientes de ello cuando discutimos la disposición adicional segunda de la ley, que dice literalmente, las previsiones contenidas en esta ley son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España. Por lo tanto, lo que venía a reforzar es la idea de que esa ley de memoria histórica no era una ley de punto final ni nada en la legislación en vigor española. Debería pensar que esto tuviera que ser así. Pero hay más, porque usted ha citado, el señor Jorquera ha citado expresamente varios tratados y convenios internacionales y todos conocemos perfectamente que el artículo 96 de la Constitución española explicita que una vez aprobados dichos tratados o convenios devienen parte del ordenamiento jurídico interno y, por tanto, parte de la ley. Y todos conocemos también que ley posterior deroga la anterior y, por lo tanto, también que existe un artículo, el artículo décimo, si no me equivoco, de la Constitución española que mandata una interpretación de la ley, de la propia Constitución y, por tanto, de todo el ordenamiento jurídico de acuerdo a lo establecido en los convenios internacionales. Por lo tanto, a nuestro modo de ver, esta propuesta es una propuesta no necesaria y también señalo que no estamos de acuerdo con numerosas o con recientes, más bien, más que numerosas, con recientes interpretaciones por parte de los tribunales de justicia en este campo. También es cierto que pueden argumentarse una serie de problemas, sobre todo relacionados con la irretroactividad, el principio de irretroactividad del derecho penal, el propio artículo 9 de la Constitución, cuando habla de la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. Y la propuesta que se hace por parte del BNGA, del Grupo Mixto, se habla de aplicar retroactivamente a todas las resoluciones administrativas o judiciales también. Bien, ahí podríamos encontrarnos un problema, pero es que luego hay otra cuestión que ha citado de pasada el señor Jorquera, pero yo creo que tiene bastante importancia y trascendencia, porque no vayamos a engañar a la opinión pública, ¿a quién vamos a juzgar exactamente? O quiero decir ahí a sujetos concretos, personas concretas que puedan ser llevadas a los tribunales por estos delitos, porque se me ocurre de gobiernos franquistas, como no estemos pensando en un senador, pero que era el júnior del gobierno en los extertores del franquismo, pues no sé, puede ser él y algún otro noenagenario. Pero sobre todo pensemos que estamos ligando esta resolución a los delitos de genocidio y lesa humanidad. Estos delitos de genocidio y lesa humanidad, o sea, ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil o parte de ellas se produjeron en el franquismo básicamente. En ese sentido, en los primeros años, en las primeras décadas del franquismo. Y por lo tanto, bueno, puede ser quizás una disposición declarativa, pero en el plano práctico, seamos realistas y digámoslo así, pues ya me temo que queda poca gente viva que cometiera, si se nos ocurre alguno, que cometiera estos delitos de genocidio y lesa humanidad y que pueda ser llevado ante los tribunales. Por lo tanto, yo creo que en el plano declarativo no le falta razón, pero creemos también que si se tuviera voluntad por parte de los tribunales, y si le tengo que reconocer que el peso de la dictadura sigue estando presente en algunos ámbitos, también en algunos ámbitos jurídicos, en ese peso de cierta memoria. Pero si hubiera una voluntad política y la ley de la memoria histórica iba a remover esto a cabo, señor presidente, estoy seguro de que se podrían y que existen precisamente en el ordenamiento jurídico español los cánceres adecuados sin modificar esta ley. Por lo tanto, vamos a abstenernos nuestro grupo, a no ser que las intervenciones de los grupos que faltan sean de tal calibre que nos hagan variar nuestra opinión y hacer que votemos que sí. Pero en principio nuestro grupo se va a abstener. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Esteban. Don Jordi Sucla tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor Jorquera. Su proposición de ley tiene claramente dos dimensiones y dos formulaciones. Una de carácter de valoración política y otra de carácter y de argumentación de carácter jurídico. Le tengo que decir desde un punto de vista político que el Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia Unió está integrado por dos partidos políticos, por Convergencia Democrática de Cataluña, que fue un partido fundado en el año 1974 en la clandestinidad y en la lucha contra el franquismo, y del cual formo parte y del cual mi padre fue fundador. Y que Unión Democrática de Cataluña es un partido con más de 80 años de trayectoria, que se mantuvo fiel a la República y que sufrió en propias carnes precisamente el golpe de Estado de ahora hace 75 años. Lo digo desde un punto de vista de que, evidentemente, nosotros hemos intentado durante estos más de 30 años de democracia remover los obstáculos, remover el inmovilismo de aquellos que no quisieron recuperar la memoria histórica para hacer aflorar las verdades de 39 años de dictadura franquista y también de la época de los tres años largos de la guerra civil. Queden, pues, presentadas las credenciales de mi grupo parlamentario y de la coherencia, creo, de mi grupo parlamentario durante todos estos años. Pero usted nos plantea una proposición de ley concreta, con un texto concreto y determinado. Yo tendré que argumentarle y fijar mi posición a partir de este texto, con valoraciones de carácter jurídico y algunas también de carácter jurídico político sobre estos 30 años, como la propia valoración de la ley de memoria histórica. Ha sido dicho por parte del portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, por parte del diputado Aitor Esteban, pero yo también quiero hacer referencia al artículo 96 de la Constitución española, donde habla de los tratados internacionales válidamente concluidos una vez publicados oficialmente en España, pasan a formar parte del sistema legal interno del Estado. En este sentido, los convenios internacionales a los cuales usted ha hecho referencia, a la luz del artículo 96 de la Constitución española, el Convenio de Derechos Humanos, el Tratado de Roma y otros convenios de lucha contra los crímenes de lesa humanidad, ya son perfectamente operativos en nuestro sistema jurídico para plantear los aspectos que usted ha planteado. Se ha dicho de pasar, y desde un punto de vista jurídico, usted, en su grupo que usted representa, en la proposición de ley utiliza la expresión genocidio y en su intervención creo que no la ha utilizado ni una vez. Creo que nos situaríamos en el campo de la descripción jurídica de qué es genocidio. Nosotros, evidentemente, y a través de estas leyes hemos intentado denunciar y perseguir y reparar las víctimas del franquismo, pero también sabiendo que esta palabra es una palabra que tiene su controversia desde un punto de vista de carácter estrictamente jurídico. Dicho esto, el señor Ayúdor Esteban también decía que la ley de amnistía fue aprobada en el contexto de aquel momento. Y esto es cierto. Y la ley de amnistía ha supuesto, desde un punto de vista de valoración política y jurídica, un techo de cristal para la evolución posterior de algunas de las leyes que nos hemos dotado para remover los obstáculos y para condenar los hechos punibles. Por ejemplo, la ley de amnistía es una ley que abrió las puertas de las cárceles, pero que en ningún momento, en el año 77, supuso la anulación de las sentencias dictadas por tribunales franquistas y a la luz, evidentemente, de un sistema jurídico franquista. Y en aquel momento simplemente se pedía la amnistía. Y a través de la ley de memoria histórica, que algunos portavoces han valorado como una ley de punto final y como una ley negativa, yo quiero recordar que a través de la ley de memoria histórica y a través de algunas enmiendas planteadas por parte del Grupo Parlamentario de Convergencia Unión, se incorporó la declaración de ilegitimidad de los tribunales, se incorporó la derogación expresa de leyes del sistema franquista, que de hecho quedaban derogadas con la entrada en vigor de la Constitución, pero reiteramos su derogación y que fruto de esta declaración de ilegitimidad y esta derogación expresa, un decreto del Fiscal General del Estado, después de haber escuchado las aves fiscales del Tribunal Supremo y después de la denuncia presentada por parte del Gobierno de la Generalitat sobre el juicio a Luis Compáñez, llevó a la declaración de nulidad de pleno derecho y expulsión del ordenamiento jurídico de las sentencias políticas dictadas durante el régimen franquista. Con esto quiero señalar, señoría, señor Jorquera, que yo creo que desde la ley de amnistía hasta el día de hoy no es cierto que no se hayan operado cambios y cambios importantes, como el que le acabo de señalar sobre la declaración de ilegitimidad de los tribunales franquistas, incorporado a través de la ley de memoria histórica, que sí que nos ha permitido evolucionar. Bien es cierto que la ley de amnistía del año 1977 suponía un techo de cristal para el margen de operatividad de los futuros cambios legislativos. Nosotros vamos a votar en contra por los argumentos de carácter jurídico que le he detallado. Podemos coincidir con usted, evidentemente, y creo que venimos de tradiciones políticas parecidas y que representamos en este hemiciclo desde un punto de vista de la lucha contra el franquismo y de la defensa de las libertades, de la democracia y de los derechos fundamentales. Pero no solo porque estemos a final de legislatura, no solo porque sería difícil tramitar esta ley desde un punto de vista temporal, no solo porque técnicamente seguramente habría algunas referencias que se deberían mejorar, sino porque la ley de amnistía en aquel momento y con aquellos constituyentes conformó una de las piezas del pacto de la transición que nos ha permitido durante estos 30 años hacer algunas aportaciones positivas, como por ejemplo, primero, la aprobación de una constitución que tiene un artículo 96 con una remisión expresa a los convenios internacionales y con la incorporación de estos en nuestro sistema jurídico, y dos, con la aprobación a través de la ley de memoria histórica de la nulidad de la declaración de legitimidad que ha llevado a la declaración de nulidad de pleno derecho de las sentencias políticas dictaderas durante la guerra civil y durante el franquismo. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Sucla. Tiene la palabra don Jorge Fernández Díaz. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, decía el señor Jorge en la defensa de su iniciativa que su grupo no glorificaba la transición. Nosotros tampoco. Lo que pasa es que nosotros ciertamente nos sentimos muy orgullosos de la transición a la democracia que hicimos los españoles y de la culminación de la transición que fue el Pacto Constitucional de 1978. Su grupo no estaba en entonces representado en esta Cámara y, por tanto, mal podía estar en el Pacto Constitucional. La pena es que sigue sin estar en el Pacto Constitucional y están ahora aquí. Y es más penoso todavía que algunos que tuvieron un especial protagonismo en el Pacto de la Transición que culminó en el Pacto Constitucional hoy se hayan olvidado. Y ha dicho también algún interviniente, con una lógica evidente, que, claro, que las leyes son fruto del contexto histórico del momento. Claro, y lo que votaremos esta tarde en relación con esta proposición de ley es fruto de la correlación de fuerzas políticas que hay aquí, que, a su vez, representa la voluntad del pueblo español el día que se efectuaron las elecciones generales del año 2008. Eso, evidente. Ahora, de ahí a colegir, ¿verdad?, que la ley de amnistía es una ley de punto final, una ley que poco más o menos estuvo viciada en su origen porque había determinados poderes fácticos que establecieron que fuera una ley de punto final. Y otras cosas media un trecho. Como también media un trecho decir, por ejemplo, que el determinado juez está suspendido de sus funciones, ¿verdad?, por perseguir opciones del franquismo. Que yo sepa, está suspendido de sus funciones por presuntos delitos como el de prevaricación o uno gravísimo, o sea, el de interceptación de las comunicaciones entre un abogado y su cliente, que es algo que es sagrado en un Estado democrático y de derecho, como usted sabe, ¿verdad? Pero, en fin, no es el tema del juez hoy ni someter a debate la transición, aunque sí es verdad, en mi opinión y en la opinión del grupo en cuyo nombre hablo ahora, que, evidentemente, la ley de amnistía de 1977 fue una pieza clave de la transición, como lo fue antes la ley para la reforma política del 76 y el referéndum del 76, como usted sabe, que fue el que resolvió el dilema que había en aquel momento para salir del franquismo e ir a la democracia. ¿Reforma o ruptura? Había fuerzas políticas que querían la ruptura. Había otras fuerzas, entre ellas Unión de Centro Democrático que apostaban por la reforma. Mire, el referéndum del año 76 de la ley de reforma política, como usted sabrá, estoy haciendo nuestro relato, como le gusta decir, y muy bien, al señor Gaspar Llamazares, ¿verdad? La izquierda pidió la abstención en ese referéndum. Votó más del 77% del cuerpo electoral y más del 80% votaron a favor. Y esa ley para la reforma política creaba el Congreso de los Diputados, creaba el Senado y permitió que hubieran elecciones democráticas y libres el 15 de junio de 1977. Que una de las primeras cosas que hizo el 14 de octubre de 1977 es aprobar la ley de amnistía. Fíjese usted, la ley para la reforma política jurídicamente era una ley fundamental. Y fíjese usted lo que fue después en la práctica. Salieron unas cortes que no eran formalmente constituyentes, en la práctica lo fueron, que elaboraron la Constitución de 1978. Así se escribe la historia. Cuando nosotros, por razones jurídicas y por razones políticas, nos oponemos, evidentemente, nos vamos a oponer a la admisión a trámite de su proposición de ley. Lo puedo decir más alto, pero más claro, sinceramente, y con todo respeto, señor Corquera, no. Mire, en primer lugar, porque no aceptamos que se pueda cuestionar la legitimidad de la ley de amnistía de 1977. Porque la aprobaron unas cortes absolutamente democráticas. Las cortes surgidas de las elecciones del 15 de junio de 1977. Porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional en numerosísimas ocasiones. Sabe usted, señor Corquera, sin duda, que hay numerosísimas sentencias del Tribunal Constitucional avalando la legitimidad de la ley de amnistía de 1977. Por todas, por todas las sentencias, le podría citar la 147 de 1986, que dice que la ley de amnistía fue una operación jurídica que, fundamentándose en un ideal de justicia, pretende eliminar en el presente las consecuencias de la aplicación de una determinada normativa en sentido amplio que se rechaza hoy, en el presente, por contrario a los principios inspiradores de un nuevo orden político. El orden político se alumbró precisamente, a partir del referéndum de la ley de forma política, de manera muy particular, a partir de las elecciones constituyentes del 15 de junio de 1977. Ha hablado por razones jurídicas, le sigo diciendo, evidentemente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, ambos tratados, como usted sabe muy bien y ha dicho, incorporados al ordenamiento español con posterioridad a la aprobación de la ley de amnistía, obviamente, de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución, se refieren a hechos producidos con anterioridad, evidentemente. Y usted sabe, y se ha citado aquí la Constitución, el principio general de irretroactividad de la ley penal desfavorable. Pero, además, está la Convención de Viena, que sobre el derecho de los tratados establece, literalmente, en su artículo 28, la irretroactividad de los tratados. Las disposiciones de un tratado, reza ese artículo 28 del tratado de la Convención de Viena, no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte, ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo. La misma Comisión de Derechos Humanos de la ONU se ha guardado muy bien de condenar al Gobierno de España, o al Estado español, o al Reino de España, como quiera, como infractora del pacto, en ningún momento. Por tanto, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de los pactos y tratados internacionales suscritos por España, desde el punto de vista de la constitucionalidad o legitimación de la ley de amnistía, son absolutamente innumerables los argumentos en contra de la pretensión que jurídicamente ustedes nos han traído aquí. Y luego le he hablado de razones políticas. Decían, evidentemente, se aprobó en un contexto determinado. Mire usted, ¿qué contexto? Una persona que no está ya entre nosotros, pero a las que todos respetamos. Don Marcelino Camacho, en representación del Partido Comunista de España, mire usted lo que dijo durante el debate, desde esta tribuna, de la ley de amnistía el 14 de octubre de 1977. Nadie dudará del antifranquismo el señor Camacho, ni nadie dudará, y yo no soy dudoso ni mi grupo, de ser afines ideológicamente al Partido Comunista, ¿verdad? Por tanto, nadie dudará de la legitimidad del antifranquismo del Partido Comunista de España el señor Camacho. Mire lo que decía. El 14 de octubre del 77. ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos estábamos matando los unos a los otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre? Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa. Queremos abrir otra. Decía don Marcelino Camacho. Y seguía diciendo. Nosotros, los comunistas, precisamente, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado a nuestros muertos y a nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia adelante en la vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso que hoy se abre. Eso decía cuando se debatía la ley de amnistía el señor Marcelino Camacho. Y él decía que venían a enterrar sus muertos y sus rencores, y ustedes, hoy, 36 años después, vienen a traer muertos y vienen a traer rencores. Y lo que hacía el señor Camacho, en definitiva, era actualizar el manifiesto de declaración del Partido Comunista de España, como tuve ocasión de decir yo en la Comisión Constitucional cuando el debate de la ley de memoria histórica de 1956, con ocasión del 30 aniversario del comienzo de la Guerra Civil, hoy estamos 76, 40 años después, o 56 años después, decía el Partido Comunista de España, no hablo del BNH, que entonces no existía, ¿verdad? Decía, crece en España, año 56, una nueva generación que no vivió la Guerra Civil, que no comparte los odios y las pasiones de quienes en ella participamos, y no podemos, sin incurrir en tremenda responsabilidad ante España y ante la historia, hacer pesar sobre esta generación, la de 1956, las consecuencias de hechos en los que no tomó parte. Y decía el Partido Comunista de España, en 1956, fíjese, una política de azuzamiento de rencores puede hacerla franco y en ello está interesado, pero no las fuerzas democráticas españolas. Y 56 años después, determinadas fuerzas políticas españolas vienen haciendo ese azuzamiento y ese echar muertos y rencores encima, cuestionando la base de nuestra convivencia democrática de hoy, que es nada más y nada menos que la ley de amnistía del 77 como pieza clave de nuestro pacto constitucional. Termino, señor presidente. Confundir historia con memoria colectiva nos ha dado lugar a ese híbrido de la memoria histórica, que cuando se impone por ley ya es un absoluto sinsentido. De ese revisionismo histórico, de ese intentar reescribir la historia, de esos vientos, vienen estas tempestades, desde la responsabilidad de unos y la irrelevancia política de otros. Nosotros estamos, evidentemente, por la Constitución, por el pacto constitucional, por el sentido común y por la reconciliación, y por eso votaremos que no, cuantas veces sea preciso a iniciativas de estas características. Muchas gracias, señor Fernández. Don Jordi Pedret tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Jorquera, el Grupo Parlamentario Socialista tiene por costumbre en las proposiciones de ley examinar dos aspectos fundamentales. Uno, el contenido de la propia proposición para ver sus bondades intrínsecas y otro, la oportunidad de la presentación. Hemos examinado estos dos aspectos y le he de decir que por los dos aspectos nos vamos a ver obligados a votar en contra de su proposición. Se ha dicho por parte de intervinientes anteriores, desde el punto de vista del contenido de la propuesta concreta que se hace en su proposición de ley, resulta prácticamente innecesaria y lo ha dicho usted mismo. Usted pretende, y nos parece muy bien que lo pretenda, combatir determinadas interpretaciones recientes de la ley de amnistía. Pero no son defectos de la ley de amnistía. No lo son. Y la propuesta de modificación, modesta en su extensión, pero muy importante en su calado, que usted propone, viene en realidad a desconocer o a ignorar, voy a utilizar este verbo sin que vea usted en ello nada de expectivo, ignorar desde el punto de vista académico, el hecho que se ha repetido por varios intervinientes de que la subsiguiente Constitución española, en su artículo 96.1, establece que los tratados y convenios forman parte del ordenamiento jurídico interior. Y, por tanto, aquello que usted pretende que se diga ahora, se dijo ya, porque directamente, por parte de la Constitución, en su artículo 96.1. Pero es que, además, cuando forman parte del ordenamiento interior, lo forman todos, no solo los convenios que usted alega y que quiere que consten en el nuevo texto de la ley de amnistía, sino también, por ejemplo, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, cuyo artículo 28 ha sido también citado anteriormente, prohíbe expresamente la retroactividad de la aplicación de los convenios internacionales. Su proposición, además, señor Jorquea, tiene algún inconveniente de calado jurídico importante. Creo que olvida el contenido del artículo 9.3 de la Constitución española en dos aspectos fundamentales. Uno de ellos, el de la irretroactividad de la ley penal no favorable, y otro de ellos, el principio de la seguridad jurídica. Usted propone que se aplique con retroactividad tipos penales inexistentes en el momento de la comisión de los hechos, si se comitieron. Serán los tribunales, en cualquier caso, deberían de ser tribunales quienes los dijeran, no el Parlamento. Y propone también que se puedan revisar sin limitación alguna todos los actos derivados de la aplicación de la ley de amnistía, lo cual va en contra del principio de retroactividad y en contra del principio de seguridad jurídica. Solicita usted también que sean imprescriptibles los delitos a los que se refiere. Por cierto, no siempre los mismos en la expresión de motivos y en el texto. El delito de genocidio aparece, desaparece, queda el de lesa humanidad. Y usted quizá olvida que desde 2004, con la entrada en vigor de la reforma de finales de 2003 del Código Penal, los delitos de lesa humanidad que se recogen en nuestro Código Penal actualmente vigente son imprescriptibles. Por tanto, desde el punto de vista de contenido, señor Jorquera, lo que usted solicita o ya está en la Constitución o es contrario directamente a principios constitucionales recogidos en el artículo 9.3 o está ya recogido en el Código Penal. No podemos, entiende mi grupo, modificar leyes para evitar interpretaciones determinadas. Y desde el punto de vista de oportunidad, creemos que no es adecuada la discusión de la ley de amnistía en estos momentos 34 años después. Señorías, el 14 de octubre, en la mañana del 14 de octubre de 1977, hubo en esta Cámara una sesión de una importancia extraordinaria con un debate que tenía unas características de grandeza enorme. Si no somos capaces, y me temo que no lo somos, de emular la grandeza de aquel debate, seamos lo al menos de recordar cómo fue, quiénes y cómo aprobaron la amnistía. Digámoslo. En primer lugar, se debatía una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático, por el Grupo Parlamentario de Socialistas del Congreso, por el Grupo Parlamentario Mixto, por el Grupo Parlamentario de la minoría vasco-catalana, que así se dominaba en aquel momento, por el Grupo Parlamentario Comunista y por el Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña. Solo, solo, el Grupo de Alianza Popular quedó fuera de la proposición. Era una correlación de fuerzas, sí, una correlación de fuerzas que recogía la totalidad de los demócratas de la Cámara y dejaba fuera del consenso Alianza Popular en aquel momento. ¿Qué dijeron los que intervinieron? Mire usted, el señor Carlos Martínez en representación de Alianza Popular nos dijo a los diputados de aquel momento en esta Cámara que manifestaba su voto discrepante pero que aceptaba la institución de la amnistía. Se colocó, por tanto, al margen. ¿Qué dijo el representante del Grupo Comunista al que se ha referido también el anterior interveniente, el señor Marcelino Camacho? Dijo que la amnistía era una política nacional y democrática la única consecuente para cerrar una etapa de guerras civiles y de cruzadas y que ellos enterraban sus muertos y enterraban sus rencores. Mi compañero José María Triginé en representación de socialistas de Cataluña manifestó que en el día de hoy por el 14 de octubre de 1977 se acababa un periodo se cerraba definitivamente una etapa histórica en este país y se abría una nueva etapa fundada en la esperanza de que pudiera haber acuerdos en el Parlamento que resolucionaran las diferencias políticas. Mi compañero Bené Gascadad que intervino en nombre del Grupo Socialista del Congreso refiriéndose a la amnistía advirtió a los diputados que nadie crea que hoy estamos concediendo algo que hoy estamos otorgando algo que hoy estamos acordando medidas de gracia hoy solamente estamos cumpliendo con un profundo deber de demócratas con un ineludible compromiso con la libertad le siguió en la tribuna don Xavier Arzallos en representación del grupo de la minoría vasco-catalana en una intervención que yo creo que debiera de constar en los manuales escolares de nuestro país y dijo que la amnistía era simplemente el olvido la amnistía de todos para todos el olvido de todos para todos y dirigiéndose a los diputados dijo si nosotros somos los representantes y el cauce de esa sociedad debemos de ser también el ejemplo a la misma con nuestro mutuo olvido y siguió hemos de procurar que descienda a la sociedad efectivamente que esta concepción del olvido vaya ensanchándose vaya haciéndose cuerpo y corazón porque es la única manera de que podamos darnos la mano sin rencor o irnos con respeto y concluyó su intervención diciendo señores la amnistía es un camino de reconciliación pero es también un camino de credibilidad democrática y por último el señor no tiene tiempo concluyo inmediatamente señora señora presidenta señora ya salgado en nombre de usted dijo que asumía el concepto de la amnistía pese a ello señorías pese a ese debate les diré que la amnistía no nació de este congreso la amnistía nació de la reclamación en las calles en las plazas en las asambleas obreras en las reuniones de intelectuales en la lucha estudiantil la amnistía nació de una reivindicación unánime de la sociedad española que creía que sólo sobre la amnistía se podía fundar un nuevo régimen democrático la amnistía nació del lema compartido por todos que reclamaba libertad amnistía estatuto de autonomía y por ello también la aprobación de ley de amnistía se publicaba en el mismo diario en el mismo boletín oficial de las cortes que se publicaba el real decreto ley de 29 de septiembre de 1977 por la que se restauraba provisionalmente la Generalitat de Cataluña nada más y muchas gracias muchas gracias señor Pedrer pasamos